Y con 262 votos a favor y 210 en contra, la Cámara de Diputados aprobó el dictamen que extingue la Agencia de Noticias del Estado de Mexicano, Notimex. Esta es la crónica. Señora Presidenta, se emitieron 259 votos en pro, 209 en contra y una abstención. La Cámara de Diputados avaló la extinción de Notimex al considerar que la Agencia de Noticias del Estado Mexicano cumplió su objetivo y se puede prescindir de ella al existir redes sociales y canales para informarse. La votación se dio entre reclamos a la libertad de expresión y acusaciones de desvío de recursos. ¿Por qué desaparece Notimex cuando estamos en plena pre-campaña presidencial? Quiero que me contesten todos los diputados de Morena, ¿cuál es la razón que desaparece Notimex en este momento que es campaña presidencial? ¿No será que quieren financiar la campaña de Morena con dinero público, con dinero del pueblo? ¿No será que quieren con toda la bolsa que tienen de dinero pagar la campaña porque ven que van abajo? La bancada del PAN aseguró que Morena perfilaba desaparecer Notimex desde que designó como directora a San Juana Martínez. Una directora impuesta por el presidente, una amiga personal del presidente, que ha estado envuelta en la polémica desde que tomó posesión del cargo. Está acusada de haber espiado a Carmen Aristegui y de haber obligado a funcionarios de alto nivel de la agencia a difundir en redes sociales calumnias sobre ella y sobre otro cúmulo de periodistas y sobre todo utilizando la infraestructura gubernamental en la que se supone que trabaja para difundir noticias falsas y justificar esta huelga procurada, porque fue una huelga procurada propiciada por ella misma y por el presidente de Notimex para desacreditar la labor de las personas que ahí trabajan, la labor del personal sindicalizado. Para Morena México debe adaptarse a la nueva realidad digital. Ninguna agencia de noticias con la esencia y funciones de Notimex está en condiciones de cumplir con el objetivo de contribuir para que la ciudadanía esté informada. Muestra de ello es que lleva dos años en huelga y no se ha visto afectado el derecho a la información de las y los mexicanos. Y la protesta de medios de comunicación no se hizo esperar. ¡Todos somos jóvenes! ¡Todos somos jóvenes! ¡Todos somos jóvenes! Marco Fragoso para Heraldo Media Group.